Hace más de un siglo, los titanes aparecieron de repente y devoraron a gran parte de la humanidad, diezmando así la civilización. Los supervivientes construyeron tres gigantescos muros concéntricos para evitar otra invasión de los titanes y vivieron en paz bajo su protección. Pero nada nos garantiza que no vayan a caer hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegao! La leyenda era cierta. Los titanes son inmortales. ¡Mi casa! Nuestros años de paz y tranquilidad los pagamos con una tragedia de incontables muertos para recuperar nuestras tierras, para llevar a cabo esta gloriosa misión. ¡Luchad con el corazón! ¡Sí, señor! Los titanes no son invencibles. Si la parte superior de la médula espinal queda gravemente dañada, el titán no puede regenerarse y muere. Capitán Shikishima, el héroe de la lucha contra los titanes. Esta es nuestra mejor arma, el equipo de maniobras tridimensional. Eres mi casa, ¿no? El mundo es cruel. No tenemos ninguna oportunidad. El verdadero enemigo no son los titanes. ¡Lo que queremos es saber la verdad sobre este mundo! Si fracasamos, será el fin de la humanidad. ¡Un titán atacando a otro titán! Eren. Eren es la última esperanza de la humanidad. ¡Esta pelea es una pasada! ¡No te mueras! Siempre te he llevado conmigo. ¡Mi casa!